Joder, papá, es que lo que no entiendo es qué hacer rebuscando mis cosas. Que sí. Que sí. Pero vamos a ver, papá, ¿no crees que ya soy grande como para que me des charlitas de drogas? Vale, vale, al lado del chaval, chao. Mira, es que, de verdad, ¿eh? Deberías esconder mejor tu mercancía, hermanita. Sí, pues mejor que no entre en tu habitación, Sandra, porque como vea esto, sí que la hemos jodido, ¿eh? Por eso no te preocupes, la tengo toda aquí. Además, tranquila, que está rayado por lo que le pasó al amigo de Elena en la fiesta. En un par de días se le pasa. Que ya sé que se le fue la olla, ¿vale? Pero es que yo no tengo nada que ver con eso, es que no entiende la relación. ¿Me entiendes? Y me jode porque yo también me estoy currando la universidad. Coño, a Frig, yo también me la estoy currando y no me vine con charlitas. Ya, Sandra, pero es que tú siempre vas a ser su niña bonita, ¿eh? ¿Y a mí qué me den? Pues no me da la gana, tío, ¿qué quieres que te diga? Mira, así, papá un pelo de tonto no tiene, ¿vale? Y bastante con que nos apoye en lo que hacemos y nos paga la puta universidad, como para que ahora vengas tú a decirle cosas. Así que, no sé, guarda mejor la hierba y ya está, tía, cálmate. Que sí, que vale, que tienes razón. Que ahora me pongo con lo mío y ya se me pasa. ¿Qué? ¿Cómo llevas tu supercuadro de bohemia de la vida? Pues mira, ya está casi terminado, ¿vale? Y por muy superbohemia de la vida que me digas me está quedando precioso. Yo nunca he dudado de tus facultades artísticas, a Frig. Pero es que eres rara de cojones. Has salido a tu madre. ¿Hablamos de la tuya? ¿Qué pasa con mi madre? No sé qué hace papá con esa, pero bueno. ¿Quieres ver el tatu que le he hecho a Marta? Le has hecho un tatu a la pija esa. Hermanita, ¿sabes que vales más que para hacer infinitos? Si no me hubiera volado la idea, ya se lo hubiera hecho. Pero mira. A ver. Está superuado. Gracias por ver el video.